¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Tan Dulce! Mi nombre es Riesel y en el video de hoy vamos a estar decorando una torta con la forma del joystick camuflado de la Playstation 4. Acá tenemos la torta terminada y hoy vamos a ver no solo como lograr el camuflado en el fondant, sino que adentro tiene el mismo efecto, así cuando la cortas tiene los mismos colores. En sí, la decoración no es tan difícil, pero tener el fondant puede ser un poquito molesto, porque para conseguir ese tipo de tonalidades hay que mezclar distintos colores, lo que significa que hay que amasarlo por un largo tiempo. Pero bueno, una vez que tenés eso hecho, ya el resto es mucho más fácil. Como siempre, las recetas y lista de materiales van a estar linked en la caja de descripción en caso que las necesiten. Y ahora sí, ¡pasemos al tutorial! Entonces, para esta torta, tengo la masa de un bizcochuelo de vainilla ya preparada a la que vamos a separar en 4 partes. Acá no te preocupes mucho, las podés separar a ojo porque no hace falta que sean la misma cantidad. A una de las 4 le vamos a agregar unas gotas de colorante verde y mezclamos hasta que el color quede parejo. A otro le vamos a agregar colorante verde y un poquito de marrón, para que quede como si fuese un verde musgo. Para hacer el marrón, vamos a derretir 50 gramos de chocolate semi amargo y lo vamos a mezclar con otro de los cuartos de masa. De no querer usar chocolate, se podría simplemente agregar unas gotas del mismo colorante marrón que usamos antes. Al cuarto bowl de masa lo vamos a dejar del color natural y entonces nos quedan dos tonos de verde, uno marrón y uno sin color. Dentro de un molde de 20 x 30 cm puse una hoja de papel manteca, pero también se podría enmantecar y enharinar para que no se pegue. Y este paso es bien fácil. Vamos a poner dentro del molde de a cucharadas de distintos colores y así los vamos a ir intercalando hasta terminar con toda la masa. Esto lo vamos a cocinar en un horno precalentado a 180 grados, hasta que al pincharlo con un palillo o un cuchillo, este salga limpio. Cuando esté frío lo desmoldamos y le recortamos apenas la parte de arriba para que quede más derecha. Para darle la forma al joystick hice este molde y si lo querés imprimir el link va a estar junto con las recetas en la caja de descripción. Entonces recortamos el molde por el contorno del joystick y lo apoyamos sobre la torta. Vamos a ir recortando todo alrededor del papel con un cuchillo filoso y para esto a mi me gusta usar los tramontina, porque al tener los dientes hace que sea más fácil cortar a través de la miga. Una vez lista la cortamos en dos capas y embebemos las dos mitades con almíbar. Vamos a untar una de las mitades de masa con ganache de chocolate u otro relleno y cubrimos con la otra mitad. Ahora lo que hacemos es redondear todos los bordes de la torta, tanto por arriba como en la base. Vamos a cubrir toda la torta con la ganache y emparejamos para que la superficie quede lisa. Para cubrir la torta vamos a usar fondant verde y para hacer este color yo lo mezclé con colorante verde, un poquito de marrón y unas gotas de negro. Entonces lo estiramos, lo levantamos con cuidado y lo apoyamos en el centro de la torta. Vamos a alisar el fondant marcando los detalles donde corresponda y después recortamos el excedente. Como en la base también la habíamos redondeado a la torta, lo que hacemos es empujar el fondant y cortarlo en forma diagonal. Para hacer el fondant camuflado vamos a empezar por un verde un poco más oscuro que el anterior y este lo estiramos más bien medio grueso porque después lo vamos a volver a estirar cuando tenga el resto de los colores. Después vamos a estirar fondant verde que sea aún más oscuro que el anterior y vamos a recortar a mano alzada unas formas irregulares. Estas las vamos a apoyar sobre el primer verde y les vamos a pasar el palote por encima para hundirlas sobre el fondant. Esto mismo lo vamos a repetir con fondant marrón y blanco. Ahora lo volvemos a estirar para que todos los colores queden a la misma altura y no tenga pedacitos sobresaliendo. Este fondant lo apoyamos sobre la torta y recortamos alrededor siguiendo la forma del joystick. En las dos puntas de adelante vamos a dejar descubierto el fondant de abajo y después alisamos el borde con la yema del dedo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero dejando el fondant apenas más grueso que antes. Hoy vamos a estar haciendo todas las decoraciones juntas así después pegamos todo junto. De acá vamos a cortar dos círculos de 6 centímetros de diámetro y dos de 5. A los dos de 5 centímetros le vamos a recortar otro círculo en el centro de 2 centímetros y se lo vamos a retirar. Todo esto lo vamos a ir dejando a un costado mientras hacemos el resto. Ahora estiramos fondant negro, lo cubrimos con papel film y cortamos dos círculos también de 2 centímetros de diámetro. Estos van a ir adentro de cada aro camuflado. También en negro vamos a cortar 5 círculos de 1 centímetro y como no tengo un cortante de este tamaño estoy usando la parte de atrás de una boquilla. Ahora vamos a hacer dos bolitas a las que vamos a estirar para que queden alargadas y después les pasamos el palo de amasar por arriba para aplanarlas. Estiramos un poquito más de negro y cortamos dos círculos de 3 centímetros. A cada uno le vamos a hacer una marca circular en el centro. Para esto ya utilicé la parte de atrás del mismo cortante de 2 centímetros de antes. Ahora hacemos dos bolitas más en negro a las que otra vez vamos a estirar y después las paramos y aplanamos con la yema del dedo. Vamos a estirar un poquito más de fondant negro y cortamos 4 rectángulos. A estos les hacemos dos cortes diagonales en una punta para que queden como una flecha. Sobre uno de los círculos de 6 centímetros vamos a pegar 4 de los círculos de 1 centímetro y para esto simplemente pincelamos apenitas con agua. En el otro círculo vamos a pegar las 4 flechitas enfrentadas como formando una cruz. Siguiendo con el negro vamos a cortar un rectángulo de 10 por 7 centímetros y a este mismo le vamos a redondear las puntas. Pasando a la torta primero vamos a pegar el rectángulo negro. Este va ubicado en el borde de arriba y en el centro, de manera que baje unos centímetros por el costado. Ahora usando una de las rueditas de costura para fondant vamos a hacer muchas líneas horizontales una al lado de otra dejando libre más o menos un centímetro y medio al final. Del lado izquierdo del rectángulo vamos a pegar el círculo que tiene las flechitas y del lado derecho el que tiene los 4 círculos. Por abajo del rectángulo vamos a pegar los 2 aros camuflados y en el centro ponemos los círculos negros. En el centro de los círculos vamos a apoyar las 2 bolitas aplanadas que habíamos hecho y entre medio de estos vamos a pegar el círculo de 1 centímetro que había sobrado. A los óvalos los vamos a pegar en la parte de atrás entre el rectángulo y los 2 círculos más grandes. Por arriba de los bollitos vamos a apoyar los 2 círculos de 3 centímetros y siempre estoy usando simplemente agua para pegar el fondant. En el lugar que queda entre el rectángulo negro y las palanquitas vamos a pinchar el fondant formando 3 filas. La primera con 5 puntitos, la segunda con 4 y la tercera con 3. Esto sería el parlante del joystick. Ya nos queda poquito. Vamos a hacer 4 tiritas de fondant bien finitas. Una va a ser en celeste, otra en rojo, otra en turquesa y la última en rosa. Con la tirita celeste vamos a formar una cruz en el círculo del frente del grupo de 4. Con la tirita roja formamos un círculo en el círculo de la derecha. Con la turquesa formamos un triángulo en el círculo de arriba. Y por último hacemos un cuadrado en el círculo de la izquierda. Esto definitivamente es una de las cosas más difíciles de hacer por su tamaño. Lo último que vamos a hacer son los botones que tiene en la parte de atrás. Para esto partimos de dos bolitas negras a las que vamos a afinar con la palma de la mano para que queden en punta. Y después les vamos a hacer una marquita recta en el centro con un palito de brollete. Estos dos los vamos a pegar sobre el borde trasero del joystick, una de cada lado. Y con eso terminamos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!